Alta contra Matías Sánchez, siga dijo el árbitro, se viene Freire, inicia la réplica al zurdo, pelota a la derecha para que venga Caraglio, Freire para Celaya, buena triangulación, Celaya castiga de zurda, gol, gol, el faro, cero Santos Laguna lo hizo el Cachi. Y todo nació de una jugada muy bien elaborada desde la concepción, por parte de Arsenal, cuidando mucho la posesión, atesorando la pelota con una triangulación brillante, con un Caraglio que aguanta muy bien la pelota pero ya en el cierre de la acción. Cardoso la inició bien en la derecha, siendo prolijo, dándose la valencia y a partir de allí dándole sentido a la jugada. La participaron prácticamente todos, Esmerado, Freire, Caraglio que aguantó, Celaya que fue a buscar justo el momento del contacto ante la pasividad defensiva de un santo. De Ceballo que no despeja bien la pelota, mira vamos a ver la reiteración, una pelota muy alta y aquí no despeja bien Ceballo y eso le permite a Echeverría tirar de derecha y obviamente marcar el 2 a 0. Y cuando mejor estaba santo nuevamente, en el terreno del juego, viene la segunda anotación del equipo local. Pues sí, otra vez. Autogol. No, pero mira la marcación. Muy mala de nuevo, ni siquiera brinca. Araujo es, ¿no? Sí. Nuevamente lo que te decía, desatenciones de un balón muy tendido, gran cabezazo de Caraglio y obviamente se la encuentra ahí.